como un día ni está porque no me invitó pero ya hoy tenemos un problema cada uno te va a caber todas las carnes no hay problema la le va a ocupar bastante para la buena pero porque el relleno está buena pero muy dulce va le falta le falta pichito la zanahoria si un picantillo si te quedaba bien te hizo falta porque está muy dulce y no lleva picante sí claro un poquito pero ya con el sabor del horno creo que le va a quitar lo dulce y va a quedar bueno pero hubiera calculado que yo viví en grande es que grande y ha morido o grande si no es una tortillita hay que echar ahí la perna que quieran comer lo que pasa que no vamos a llenar porque a mí me cae bien no he comido no pero pero es que no me creo llenar porque más tarde si vamos a comer si había sé que ya la vi pero todavía está en el catablo siendo yo no no porque yo lo quería ver donde todavía redondo lo quiero ver no abajo no está redondo si esto si todo lo que quieran si quiere 20 del 20 por qué por qué por los cuatro y cuesta pues si cuesta o sea que nadie aprendió en otra palabra ni la americana de la dna pero quiero probarse las que llevan poquito 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 pero para ver qué dices y la pasión sabe bien y llevado también poquito y esto lo va a poner después así en todo está haciendo pues lo que está haciendo yo para mí que está bueno muy pequeño como éste pero pero éste está bien un poquito más grande sí mire pero es que esto va en los plátanos más con cáscaras los plátanos con cáscaras y con cáscaras y dios que voy a hacer con más calcita bien pero así se la gran manta que te cubre toda la olla y lo este como hay tiempo yo le he dicho que es mejor con cáscara pero este tamaño era olvidar de un momento como éste porque hay que uno que va muy pequeño la idea es no dejarlos digamos mucho tiempo es que está muy bien no es tan bueno todavía hola hola no muy gruesa la siento yo sí de la algo sí pero gruesa así se hace pero pero es que es más largo y delgada es normal ya te va a quedar ahí el gran asiento pegado es que esto es normal no tenga miedo y así así sin miedo mira si no es no es mono es mango no es mono pero si fuera mono se va a quedar disfrutando es que estamos diciendo esta que está pegado pero ahorita le falta que es lo que viene de este lado es que todo normal no tenga miedo y así sin miedo mirar así ve no le tengan miedo a ustedes a nada de así esto es normal que se te va a pegar o algo normal más que cualquier cosa si con poquito aceite es normal que esto aquí te va a deshacer cuando ya vayas dando las sacadas no tengan miedo ustedes que sigue pero no se pega de normal no es mejor aquí como 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 es normal también las quemadas es normal también es normal como que no fueran mujeres hasta miedo le daba tiene todo el fuego va a tener que estar con todo el fuego posible además fuego hija otra cosa le echan en los ojos no dicen nada gotas hija gotas de chumelo y eso sí arde de verdad mira yo quiero verla esta licha venga lulo venga esta licha de supervisión aquí por hola alejandrita que tal como va yo tengo ganas de acabar la alejandra porque yo la veo muy en segura usted lo que está haciendo sí de aquí arriba está bien de aquí abajo muy gruesa o sea ya pasa pero pero no pasa nada y esa está perfecta y también pasa pero yo creo que como la veo este lulo yo la alejandra veo bien en segura mira vea la diana le sobró un montón de carne que puedes usar vos una que ya está cocida esa va sería la que va adentro anda a hablar con ella sinceramente decirle diana baja no ahorita no ahorita voy a hacer las albóndigas vaya mira pues sí es que yo no entiendo esto del calor ella estamos ya en noviembre que el calor tendría que ir haber bajado si es que demasiado pero eso un pedazo de hoy es muy grande y esto grande si casi la sabía entera ya lleva huevo 12 lleva 3 lleva a estas mujeres me ahorita necesitamos al diablo diablo vení pero a la nadie supervisar me de aquí de lejos miraba esas niñas como le tiene miedo el fuego pero es lo que te digo entre la chiquita nadie eliminaron de él y ni quiera cocinar puede la chiquita final si mirarla bien mirarla bien mirarla bien mirarla bien mira está así mira dice la jenny que ya le echó el pollo a las dos porque tenían miedo y ahorita está hay chispea y quema como yo creo que sí yo creo que sí que pusimos pusimos al diablo a elegir entre chiquita y el al final se quedó siempre con la chiquita y volvamos todo eso va si vas a aguantar hambre lo tóxico también que la chiquita ni quiera celosa es más si le vale la mona la mona así creo que entre la chiquita y la mona así más rápido sí laks en sí sabe vayan entró que no tiene la orden ahí vamos a lo perder si es que está la regasta ya diablo no pero como estaba cuando llegaste y todo y como te decían las bichas como estaba marcado una bola y tener razón va bien muy grande grande y usted no sabe el concepto de redondo porque tiene muchos grandes pedazos de cebolla de seguro no porque también lo molido dice que para mí para es para que sea italiana eso es mucha cebolla lo que necesitaba es más especies que cebolla porque es que cebolla para aquí pero mire montonazo en realidad no porque porque para imaginar que te faltó un revolverla más no se estaba más bien la vuelta estaba más entera la carne y ahorita porque lo revolví pero lo que yo le voy a decir a lo que yo le voy a decir es que la cebolla cuando ya se está más o menos sufriendo como que se conoce o sea se hace más pequeña la cebolla pero es que es mucha cebolla todo eso se oye que te quedan afuera hasta puede agarrar un saborcito raro cuando esté sofriendo muy gruesa qué está pasando ahí alegría qué está pasando ahí mire yo lo sé que ahorita quiero hacer esto bien y ya probó el sabor de la carne también porque aquí no se hacía y yo lo probé pero es cierto ya lleva sal a mí no me decretó de carne la que le permite consomé de carne pimienta sí y ahí le falta sí ya que el sazón italiano que tenía también y lleva ahí también la salsa que ella lleva y huevo va y anda es que tiene que ser el tamaño esto está bueno esto ya va más grande y más más así más displayada no como me dice una opinión rapidito venga no es que estoy esperando faltan cinco segundos porque ella se va a cerrar un vídeo